El próximo miércoles 26 de abril se llevará a cabo una nueva jornada de inscripción a la Fuerza Aérea Colombiana. Esta jornada va dirigida a los jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad que aún no han definido su situación militar. La Fuerza Aérea maneja cinco áreas de entrenamiento general, que es una capacitación y certificación que se le da a los jóvenes que prestan el servicio con nosotros, las cuales son bombero aeronáutico, manejador canino, operador de medios electrónicos, seguridad física aeroportuaria y protección a personajes o escoltas. Esto quiere decir que los jóvenes a la vez que definen su situación militar, que prestan el servicio con nosotros, también se puede capacitar en una de estas áreas, lo cual le da un valor agregado en su hoja de vida para que tenga una mejor oportunidad laboral al término del servicio militar. Los jóvenes deben que presentarse con su documento de identidad y fotocopia del mismo. Es importante aclarar que ese día 26 de abril el joven solo va a presentar unos exámenes médicos totalmente gratis, que consta de exámenes médicos odontológicos y psicológicos. Ese día el joven le decimos si queda acto o no queda acto y si queda acto entraría a prestar su servicio con nosotros el 3 de agosto de este año. Este proceso de inscripción se estará realizando en la base aérea de Río Negro a partir de las 8 de la mañana. Los beneficios van de acuerdo a la ley 48, entre los cuales al joven se le da una bonificación mensual. En ese caso, como beneficio, nosotros también brindamos la tranquilidad a los padres de familia, para quienes también hacemos el llamado, para que apoyen a sus hijos en este proceso de definir su situación militar. A quienes les queremos decir que sus hijos con la Fuerza Aérea no van a áreas de combate, no van a zonas de orden público, no van a zonas distantes del país. Este es otro de los grandes beneficios. Adicional, la Fuerza Aérea maneja dos modalidades para prestar el servicio militar. Quienes son bachilleres prestarían por 12 meses, quienes no lo son, prestarían por 18 meses. Como otro de los beneficios, también les queremos contar que nosotros en la base de Río Negro tenemos un convenio con una institución educativa llamada Normal Superior, quienes nos dan unos cupos para que los jóvenes que por alguna circunstancia no hayan tenido la oportunidad de terminar su bachillerato, lo puedan hacer a través del proceso de validación. Los jóvenes interesados deben registrarse antes de la fecha de concentración en las líneas telefónicas 317-364-9685 o 562-4304.